Uno de los presuntos asesinos de la policía femenina, Delia Grosso, que murió abatida cuando perseguía a uno de los delincuentes que robaron un vehículo en Magdalena, pasó sus primeras horas detenido en la sede de la Dirinque. Como se recuerda, Piero Rivas Plata fue capturado el viernes último en una de las calles de Magdalena. Sin embargo, para la familia, quien llegó hasta la sede policial ubicada en la Avenida España, el detenido es inocente de todos los cargos que se le imputa. Desecho totalmente, categóricamente la participación de mi hijo en los hechos que le están imputando. No sé con qué razones. Carlos Rivas Plata, padre del detenido, sostuvo que en el momento de la muerte de la policía, su hijo se encontraba en una reunión familiar. Estuvo con nosotros, estuvo compañero con sus suegres, estuvo con nosotros, o sea, no sé, no ha llegado ni una notificación. Han habido otros sitios donde ellos han actuado y en mi casa jamás han ido. Además, pidió transparencia para encontrar a los culpables de la muerte de la suboficial y que haya una investigación exhaustiva y profunda en este caso. Si hay responsables, que los haya, pero no que sea un cabeza de turco, una persona que han escogido, que lo han agarrado y ahora diga que él es. Según la policía, el detenido habría sido reconocido por algunos testigos del crimen, por lo que viene siendo interrogado en la sede policial.